Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso Que en tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo No, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Yo quiero trabajar Por el Señor Confiando en su palabra Y en su amor Quiero yo cantar Y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y esclavos del pecado libertar Conducirlos a Jesús Nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar En la viña, en la viña del Señor En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor En la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor En la viña del Señor Estoy en una iglesia Sirviendo al Señor Predicando a Jesucristo Y ensalzando su amor Recibiendo el mensaje Por medio de mi pastor Un varón que fue ungido Por la mano del Señor Aquí vemos sanidades Y prodigios también Se recibe su espíritu Como en Hechos 2, 3 De la iglesia santa viva Se predica por doquier La que Dios está buscando Para ser esposa de Él Luego vienes tú Y me dices que estoy mal Que la iglesia no es de Dios Y que no se va a salvar ¿Quién te ha dado a ti Esa gran autoridad De ponerte en lugar de Dios Para poderla juzgar? Fíjate bien lo que haces Que te puede ir muy mal La iglesia está en todas partes Y de allí la va a sacar Ya no busques la perfecta Porque no la encontrarás Cuando Dios se ame a su pueblo Pero ahí la juntará Cada día está llegando Gente nueva al altar El cojo anda corriendo Y el mudo puede gritar Misioneros que se envían A los campos de labor Donde nunca el Evangelio Ha tenido un portavoz Si criticas de esta forma Debes de buscar a Dios Pues Dios puede castigarte Por andar de criticón Arrepiéntete y trabaja En la viña del Señor Por ser piedra de tropiezo Puedes llegar a condenación Luego vienes tú Y me dices que estoy mal Que la iglesia no es de Dios Y que no se va a salvar ¿Quién te ha dado a ti Esa gran autoridad De ponerte en lugar de Dios Para poderla juzgar? Fíjate bien lo que haces Que te puede ir muy mal La iglesia está en todas partes Y de allí la va a sacar Ya no busques la perfecta Porque no la encontrarás Cuando Dios lleve a su pueblo Ahí la juntará Andaba yo en tinieblas Perdida en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a dioses muertos Hechos por manos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la solución Mi Dios o no mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Mi Dios o no mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Porque la paga del pecado Es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Y un día con letras de oro Mi nombre escribió Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios o no mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz Al oír su palabra Entró en mi corazón Y ahora soy feliz ¡Aquí la lasvejía! ¡Aquí la lasvejía! ¡Aquí la lasvejía! Un día en su libro santo Al agarrar las manceras, afiánzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltes para atrás. Si te gritan los amigos, recuerda que el buen amigo, te está esperando al final. Sus brazos están abiertos, sus ojos están mirando, nunca voltes para atrás. Música Sadrach, Mesach y Abenego, ordenanzas recibieron, que se debían inclinar. Su corazón valeroso, les exhortaba diciendo, a quien debían de adorar. Música Al agarrar las manceras, afiánzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar. Música El mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca voltes para atrás. Música Para mi ser cristiano, que bonito, pues se siente en el alma una paz, una paz que no puedo explicarla, y que el mundo jamás puede dar. Música A que vengas mi amigo, yo te invito, de la gloria de mi Cristo a gozar. Música Los amigos del mundo nos fallan, pero Cristo nunca va a fallar. Música Música Que divino ya soy, que bonito, por el soy justicia de Dios. Música El amar mis pecados toditos, para siempre jamás sepultó. Él me dice, no temas, que bonito, desmayes en tu transitar. Si en el mundo te fallan toditos, que bonito Dios no va a fallar. Música Si al correr de los años me muero, y en mi tumba me van a sepultar. Música A la muerte no temo ni tantito, será muy bonito, él me resucitará. Música Cuando venga mi Cristo, que bonito, en las nubes le veremos volver, cruzaremos aquel infinito. Música Un encuentro tendremos con él, si viniera esta noche, que bonito. Si se tarda lo mismo me da, mi defensa será su palabra. Música La batalla yo voy a pelear. Música Aunque vengan los vientos contrarios, y mi barrica se pierda en el mar. Música Para mí ser cristiano es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Música Música Nunca, nunca jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse la historia, de aquel joven revolucionario, que valiente peleó la batalla, terminando en la cruz del calvario. Música Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra. Música Valeroso siempre fue adelante, y al rival nunca le dio la espalda, coronándose rey de los reches, en aquella gloriosa mañana. Música Cuando niño fue muy admirable, y de joven tan bien respetado, con dominio reprende los vientos, y a su voz se detienen los mares. No le teme ni a la misma muerte, sean dominiosos, sean potestades. Música 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 Por la mañana yo dirijo mi alabanza, al Dios que ha sido y es mi única esperanza, por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Música 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 Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borbotando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Música Música Tuve una vez una lección Si fue una prueba la que Dios me mandó Pues en verdad yo sentía morir Por la angustia de una enfermedad Música Empecé a confiar en Dios que me iba a sanar Porque no hay otro más en quien confiar Ay tenemos a un Dios poderoso Que felicidad Música Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Empecé a confiar en Dios que Él me iba a sanar Porque no hay otro más en quien confiar ¡Ay! Tenemos a un Dios poderoso ¡Qué felicidad! Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Es Jesús el amigo de mi alma Me ha redimido, me ha redimido De aquel negro camino Donde yo anduve perdido Rompió aquellas cadenas Que a mí me ataban, que a mí me ataban Quitó todas las cargas Que yo llevaba, que yo llevaba Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amará Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amará Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos Con toda el alma Se acordó de mi alabanza Se acordó de mi cuando muy lejos Lejos, muy lejos Lejos me hallaba Perdido en mis maldades Sin quien me ayudará Hoy mi corazón Tiene un canto Que sube al cielo En alabanza No es solo fruto del adiós Desde muy dentro Canta mi alma Canto de mi alabanza Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amará Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amará Canto de mi alabanza Te alaben hoy los santos Con toda el alma Con que pagaremos El inmenso amor Que diste tu vida Por mi pecado Señor Jesucristo Conforta mi alma Y haz que yo pueda Vencer a este mundo Y servirte mejor No tengo que darte Por haberme amado Por haberme amado Tanto Recibe este canto Mezclado con llanto De mi corazón Y cuando la noche Tanto de mi alabanza Tanto de mi alabanza Veré las estrellas Veré las estrellas Y sé que tras de ellas Cual Padre amoroso Cual Padre amoroso Tú venas por mí No tengo que darte No tengo que darte Por haberme amado Por haberme amado Tanto Recibe este canto Mezclado con llanto De mi corazón Tanto de mi corazón Tanto de mi corazón Tanto de mi corazón Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Cristo ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz divina de su amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Música Contigo la jornada se hace cortar No habrá sed ni el sol fatigará Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Quédate Señor, ya se hace tarde Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Acéptalo, acéptalo mi salvador Música Soy bautizado como manda el salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi salvador Quiero llegar puro y limpio en su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Música Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Música No miro más que el camino de la fe Seguiré a mi Jesús Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar puro y limpio en su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguiré en su camino quiero yo Y ayudado de su luz Tú Satanás bien lo sabes En las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Te lo digo con valor Si Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre día lo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Le mostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo Cristo murió Cristo murió Pero al tercer día Resucitó Y ahora vive Cuántos alaban su nombre Si Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Le mostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo Nunca de los nunca Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Le mostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo Día de mi Teo 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 Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambie contra mí No temeré Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejército acambie contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado En mi Jesús Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Escondida está mi vida en Dios 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 Escondida está mi vida en él Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado En mi Jesús Desde que vine a él, siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él Desde que vine a él, siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él Necesitada, me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez 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 Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Eran diez leprosos Que salen a su encuentro Cuando el maestro santo Venía en el camino Mira nuestras llagas Que se están pudriendo Mira nuestros cuerpos En descomposición El Señor les dice Muestraos al sacerdote Cuando ellos iban lejos Las llagas Las llagas desaparecieron Y al ver y ser limpio Uno de ellos Volvió glorificando al Señor Y alabando Y los nueve contentos ya sanos Ni siquiera se acordaron del milagro Pero aquel que regresó Le dice Gracias maestro Por tu amor Y él muy triste preguntaba ¿Y los nueve dónde están? Que no son diez que yo he sanado Y los nueve dónde están ¿Dónde están? Que no son diez que yo he sanado Eran diez leprosos Que salen a su encuentro Cuando el maestro santo Venía en el camino Mira nuestras llagas Mira nuestras llagas Que se están pudriendo Mira nuestros cuerpos En descomposición El Señor El Señor les dice Mostraos al sacerdote Cuando ellos iban lejos Las llagas Las llagas desaparecieron Y al ver y ser limpio Uno de ellos Volvió glorificando al Señor Y alabando Y los nueve contentos ya sanos Ni siquiera se acordaron Ni siquiera se acordaron Del milagro Pero aquel que regresó Le dice Gracias maestro Por tu amor Y él muy triste preguntaba ¿Y los nueve dónde están? Que no son diez que yo he sanado Y los nueve dónde están Porque tú solo has regresado Y los nueve dónde están Y los nueve dónde están Quiero contarles Lo que ha pasado Desde aquel día Cuando Cristo me salvó Hasta mi nombre Me lo han cambiado Ahora me dicen Aleluya, gloria a Dios Los me miran No me saludan Más no hago caso Yo a Jesús lo tengo aquí Me llaman loco No me comprenden Menos entienden Lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo? Si me desprecia Soy evangélico Evangélico feliz ¡Evangélico! Me dicen en la calle ¡Protestante! También en el trabajo ¡Aleluya! Me dicen los de arriba ¡Evangélico! ¡Evangélico! Me dicen los de abajo Me llaman loco No me comprenden Menos entienden Lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo? Si me desprecia Soy evangélico Evangélico feliz No me avergüenzo del evangelio Porque es potencia de Dios para salvar Así lo dijo el apóstol Pablo Así lo dijo el apóstol Pablo También yo digo que es potencia de salud Unos me miran No me saludan Mas no hago caso Yo Jesús lo tengo aquí Me llaman loco Me llaman loco No me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo? Si me desprecia Soy evangélico Evangélico feliz ¡Evangélico! Me dicen en la calle Protestante También en el trabajo ¡Aleluya! Me dicen los de arriba ¡Evangélico! Me dicen los de abajo Me llaman loco No me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo? Si me desprecia Soy evangélico Evangélico feliz Soy evangélico Evangélico feliz Evangélico feliz Esta iglesia donde tu presencia hemos sentido Y tu dulce voz hemos oído Hoy reunida aquí está Aquí escuchas cantos y plegarias de la gente Porque del amor eres la fuente La oración escucharás Tú que habitas Donde dos o tres están reunidos En tu nombre y por tu amor unidos No te alejes, no Preferimos un día más Aquí contigo Que vivir fuera con el enemigo Eres nuestra salvación Estos muros Son mi roca, son mi fortaleza Donde alejaré toda tristeza Llenos de consolación Tú que habitas Donde dos o tres están reunidos En tu nombre y por tu amor unidos No te alejes No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy segura que mi alma es levantada A la presencia de Jesús mi salvador Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir No habrá más llanto ni penas para mí Porque con Cristo mi Señor me fui a fin Ya se ha cumplido la promesa que Él me hizo De que un día moraría allá con Él Es la esperanza de todo cristiano Que ha vivido en medio del dolor En la presencia de Jesús es la morada Nunca jamás, nunca jamás vuelvo a morir Es la esperanza de todo cristiano Es la esperanza de todo cristiano Bueno, por ver el video Gracias.